¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este canal, al Rincón de Emma, decir que ya somos más de 2000 y que para celebrarlo me gustaría hacer un directo con todos vosotros, ¿vale? Para que, para hablar con vosotros, que ya es hora, me gustaría, bueno, a ver que os contáis y contar, y contarnos cosas, ¿no? Decir que me podéis mandar las preguntas que queréis, que queráis que responda en el directo, ¿vale? En este canal de YouTube, me las podéis poner tanto en este vídeo como en Twitter, iré poniendo también publicaciones para que me vayáis escribiendo lo que queráis, ¿vale? Y nada, tenemos que asignar un día porque ahora la verdad es que estoy un poco atorado de trabajo, pero seguro que cualquier noche, sobre todo, será de noche para que todos los países, el mayor número de países posible pueda sumarse. Decir, bueno, que me mandéis las preguntas, no sé si visteis un vídeo de Rafael David, uno de los últimos que ha subido, un directo que hizo, se puso a imitarme. ¿Me las vas a pagar, amigo? ¿Me las vas a pagar? Yo, a ver, tengo que decir que estaba lejos de que me molestara, o sea, no me molestó para nada, de hecho, estuve viendo todo el rato el vídeo, esa parte del vídeo con una sonrisa en la cara, ¿no? Y me gustó, me gustó. Yo te voy a imitar a ti también, algún día te imitaré, pero te voy a retar a otra cosa, ¿vale? Si lo estás viendo, y si no, vosotros decírselo, ¿vale? Los que también sigáis a él, lo sigáis a él, decírselo, que aquí está el reto, que es que tú y yo hagamos un directo o un vídeo conjunto cantando, que te vi cantar y quiero cantar la canción contigo, pero para eso tienes que dejar a Jeú Responde, a Jeú Responde y a Preguntador TJ, lo tienes que dejar en paz, porque si no, no vas a poder hacerlo, amigo. Y te mando un saludo enorme desde aquí y a Centinela Libre, que también me dijo que de hacer algo conjunto, estaría encantado de hacer cualquier cosa contigo, un directo, un vídeo conjunto, etcétera. Y bueno, la verdad es que estaría encantado de hacer algo conjunto con cualquiera, o sea, cualquiera que solamente hay que proponérselo y hacerlo. Dicho esto, decir que el 60% de la gente que me ve no está suscrita. Yo sé que algunos sois testigos, algunos sois testigos, que lo sé. Podéis suscribiros y no darle a la campanita, ¿vale? Por si estáis en el salón con vuestra tablet, que no os salte cuando subo un vídeo, pero suscribíos, porque de todas maneras me estáis viendo, ¿vale? O sea, sé que me veis. Y suscríbete, o si no eres testigo y vienes a otear y veas mis vídeos y no te suscribes muy mal, suscríbete que es gratis y a mí me haces muy feliz. Dicho esto, vamos a analizar un vídeo que vi en un grupo de Facebook, ¿vale? Pero que está hecho en formato para pasarlo por WhatsApp. Y lo voy a analizar con vosotros. El vídeo es ¿Podrías vivir sin ser testigo de Jehová? Y lo voy a ver con vosotros a ver qué opináis. A ver qué opináis. El vídeo es el siguiente. Pues ya ves tú si no sería lo mismo, amigo. Ya ves tú si no sería lo mismo, porque sin ser testigo podrías hablarle a todo el mundo, sin importar que esté expulsado. Podrías ponerte la ropa que te diera la gana y llevar el look en el pelo que te diera la gana sin que en la atalaya te digan cómo tienes que ponerte. Podría ir a cualquier sitio que te diera la gana sin darle explicación a nadie. Si estás soltero y no tienes ningún compromiso, podrías acostarte con quien te diera la gana y nadie te juzgaría. Eso digo yo si estás soltero, ¿vale? O sea, tampoco estoy incentivando la infidelidad. Y siempre con protección, ¿vale? No le pase como le pasaba a nuestro amigo del comité, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí por una etiqueta, ¿vale? Que dejó a una mujer embarazada en la primera cita. Así que con protección. Pero siendo testigo no puedes hacer eso. Y si no eres testigo efectivamente no sería lo mismo. Podrías tener más tiempo libre, porque el tiempo que has dejado de predicar y de las reuniones te lo puede aprovechar para ti. Puedes volver a ese trabajo que has rechazado porque ganabas más por predicar. y puedas cogerlo y puedas dedicarte a lo que te guste. En fin, en definitiva, podrías ser libre. No sería lo mismo, sería ser libre. Vamos a seguir viendo el vídeo. A ver qué tal. Bueno, el mejor ejemplo de Jesucristo realmente es un ejemplo del que sabemos muy poco. En el relato bíblico conocemos los cuatro últimos años de su vida y solo sabemos de Jesús desde que tenía 12 años y fue al templo cuando nació y luego ya desde que se bautizó. Pero cuando tenía 20-25 años nadie sabe lo que pasó con Jesús. Nadie. O sea, que podía ser un chaval díscolo allí en su aldea. Y es un ejemplo que tiene muchos vacíos existenciales en su vida, la verdad. Los mejores amigos, los hermanos. Estoy deseando, ¿vale? Que me digáis en vuestros comentarios los mejores amigos, los hermanos. A ver qué pensáis vosotros. Es cierto que puedes ser amigo, ¿vale? Porque también es verdad que tu vida se reduce a un círculo de personas y al final con algunas pues tienes amistad. Es muy difícil que en un círculo de mucha gente no compagines con alguien. O sea, no te entiendas con nadie. Es complicado, ¿no? Pero la mayoría de los testigos no son amigos. Son más bien policías. Están esperando a vigilarte. Es que se autodenuncian. No autodenunciamos. Oye, este ha hecho esto. Oye, pero ¿lo ves? ¿Lo ves que lo hace y no se lo dice? Va a otro a cuchichear de lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho este. Qué pecador que es. Es que no sé qué. Policía. Que están deseando de pillarte para ser más, ¿no? Gente que te trata como basura si te expulsan o si pones en tela de juicio sus creencias que no se tienen en pie, que hacen aguas por todos lados. Pues si les ponen en duda te tratan fatal. O sea, no te hablan directamente. Te excluyen. Esos son los mejores amigos que puedes tener. Es cierto que, como digo, haces amigos, conoces a gente que es muy apañada y muy sincera. Pero no todos, ¿eh? O sea, hay más enemigos que amigos dentro de la congregación. Vamos a seguir viendo el vídeo. La organización es la mejor casa. Yo, la verdad es que yo conozco la finanza de mi casa, cómo va el dinero en mi casa, lo que me gasto en comer, lo que me gasto en las facturas. Yo lo controlo. Lo que no sé, por ejemplo, es en esta casa, en la organización, dónde va, por ejemplo, el dinero de la venta de salones. La verdad es que ni sé de dónde va nada. O sea, es la mejor casa, sí. La mejor lectura, la Biblia. O sea, no hay nada mejor en el mundo para leer que un libro que se escribió hace miles de años, que ha ido siendo manipulado a lo largo de la historia por los poderes fácticos para aprovecharse y para su propio beneficio. Ha sido, o sea, hay un libro más manipulado que la Biblia. Bueno, pues esa es la mejor lectura. No hay nada actualmente que haya salido en los últimos miles de años que pueda superar a este cuento realmente, ¿no? Pero no la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. O sea, no cualquier Biblia, ¿vale? La traducción del Nuevo Mundo. Y tampoco vale que la lea y entienda lo que tú quieras. Entienda lo que nosotros te digamos que entienda, amigo. El camino estrecho. El único camino para ser feliz, la flagelación. El automutilamiento. Bueno, la mejor decisión es irte de ahí. Ya te lo digo yo, ¿eh? Amigo, la mejor decisión es irte. El mejor negocio es invertir en interés en el reino. Ya sabemos, ya vemos por dónde va la cosa, ¿vale? Ya vemos por dónde va la cosa. La mejor profesión es ser proclamador de la buena nueva. Bueno. ¿Cuánto ganas predicando? O sea, ¿cuántas facturas has pagado con el dinero que has ganado predicando? ¿Cuánta comida has comprado? ¿Te has ido a Cancún de viaje con el dinero de la predicación? ¿O a Tailandia? ¿De verdad? La mejor profesión es predicar. Sois más cabrones que los perros, tío. ¿Cómo se puede decir eso, tío? Es que no puedo... Bueno. El mejor deporte es la carrera por la vida. O sea, tú no hagas otro deporte. Tú no hagas otro deporte, tú la carrera por la vida. Si no haces otro deporte, vas a correr por tu vida, pero de verdad vas a correr al hospital de la trombosis que te va a dar como no hagas deporte. O sea, ¿de verdad? El mejor deporte es la carrera por la vida. Que te muevas un poquito. Que predicar no es deporte, ¿vale? O sea, hay ejercicios que te mueres. De verdad. Bueno, el mejor pasatiempo es el estudio personal. Yo me imagino la vida de un testigo. A ver, tengo tres horas libres porque ya he venido de predicar, he venido de mi reunión. Con lo que me ha sobrado de tiempo me he metido en YouTube a ver canales de apóstatas y a poner comentarios. A ponerlos así, en plan, como me salga porque, ya ves tú, me da igual tener falta de ortografía porque normalmente tampoco sé escribir muy bien. ¿Qué hago ahora? ¿En qué puedo invertir el tiempo? Ah, el estudio personal. Claro que sí. O sea, tengo tres horas y voy a seguir leyendo publicaciones de la Watchtower. Claro que sí. El único estudio que hago es un pasatiempo en esta vida. Seguimos con el vídeo. Bueno, la regla de oro, si no está expulsado, si no está expulsado, es la mejor manera de tratar al prójimo. Si está expulsado, bueno, le puedes escupir, si quieres escupirle, puedes pegarle un pellizco de estos que se te ponen los pelos de punta de los retorcillos, ¿no? De los que hacen los pezones. ¡Flaca! Y dices, ¡qué pellizco! Porque eso, realmente, tratar así a los expulsados te da como plus, te da un punto extra en el paraíso, ¿no? Eso te da derecho. Luego, en el paraíso, cuando tú te construyas tu rancho, porque te lo vas a construir tú, ¿vale? Con tus manos, que tú no has construido nada en tu vida. Y cuando te lo construyas tú o te lo construyas tu vecino, que es más tonto todavía, en tu rancho, tiene derecho a un caballo. A un caballo, porque, claro, no va a haber coches, porque la industria petrolera, no, vamos a maltratar animales. Y tiene un derecho, si hace eso, si le pegas pellizco a lo expulsado, tiene derecho a un caballo blanco, bueno, el color a elegir. Y ya está. Para el resto, la regla de oro, ¿vale? Now. Right now. Bueno, qué musiquilla, ¿eh? Es que es normal que en la asamblea baile, tío. Bueno, interesarse por lo demás. Interesarse por lo demás, vuelvo a decir, si no está expulsado, ¿vale? O si no pone en duda nuestras maravillosas creencias. Si no nos pone en duda, todo va bien. Seguimos bailando. Sí, como tengas que esperar el fin, como tengas, espera, túmbate o siéntate, ponte cómodo, porque esto va para largo, ¿eh? Va para largo. La mayor protección, la armadura completa de Dios. Vale, esto vale para cualquier sector, o sea, si tú vas con el coche te paran porque no lleva el cinturón puesto, puedes decirles, llevo la armadura completa de Dios. Me convalida. Si tú quieres acostarte con una persona, no hace falta que te pongas condón, ¿sabes? Si te pregunta la tía, oye, ¿tienes condones? No, tengo la armadura completa de Dios y sobra, con esto sobra, amiga. Bueno, tener una buena conciencia no solo la puedes tener si eres testigo, ¿sabes? Se lo reservan solo a su coto privado de caza, ¿no? No, a ver, tú si eres testigo puedes tener buena conciencia y si no también. O sea, eso no es implícito en ser testigo, ¿entiendes? Hay gente que no es testigo que tiene muy mala conciencia, pero puede estar en la buena también. ¡Ah! Poco cuando me voy a bailar. Pues ya sí, ya ves tú si es necesario tener fe. Pero fe. Es precioso el vídeo, ¿eh? El vídeo es... La peor pérdida en tristezar a Jehová. O sea, si se te muere un familiar, te duele menos que en tristezar a Jehová. Que Jehová, visto lo visto, tiene la piel muy fina, ¿no? Porque se ofende por todo. O sea, si tú fumas, a Jehová lo pones muy triste. Que para ser el creador del universo entero, ¿no? Con todos sus agujeros negros y su naturaleza violenta. Porque la naturaleza es destrucción. Y que una mierda de persona fume que entristezca al todopoderoso de los cielos. A ver, tío, eres muy sensible. De verdad. ¡Qué piel tan fina tienes! Qué bonito. ¡Qué bonito, hostia! El mejor modo de vida es ser testigo de Jehová. Bueno, si algo indican canales como este y como... y como... otros es que no es el mejor estilo de vida, ¿vale? De hecho, hay mucha gente que tiene un trauma, un puñetero trauma que me escribe a mí se me cae el mundo a los pies cuando hay gente que me dice su experiencia y empieza a que si tiene familia dentro y no se atreve porque pierde a su familia. En fin, yo qué sé, tío. Una serie de cosas que vosotros lo habréis vivido también. Y vosotros solamente hay que ver los comentarios para ver que no es el mejor estilo de vida ni muchísimo menos. Bueno, gente, recordar que estoy en Spotify también. Todo el mundo tiene Spotify, ¿vale? Y me podéis buscar en el rincón de Emma y ahí salen los podcasts en iVoox y recordar que que me podéis dejar vuestras preguntas para el directo a ver cuándo lo podemos hacer. A ver si me despejo un poquillo de curro. Y nada, a Rafael David recordarle lo de la canción, ¿vale? Para dejar un responde, maldita sea. Claro, te vas y te pides desayunos por ahí en inglés y eso le da mucho coraje a la gente, ¿no? Y nada, que me encantaría hacer un vídeo contigo y ojalá, ojalá podamos hacerlo en alguna ocasión. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbete si no lo has hecho, dale a like y nos vemos en otra. Hasta pronto. ¡Gracias!